¿Qué crees que yo estoy pensando? Hoy que de amor tú me estás hablando En cuando mucho te buscaba y tú me ignorabas, tú me ignorabas Hacer mil cosas no importaba, con tal que tú en mí te fijaras Mas nunca nada conseguía y yo sufría, y yo sufría No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, de nada me arrepiento y no creerás que miento Si hoy te digo que no Ya sé que todo tú sabías que me gustabas, que te quería Por vanidad ni me mirabas y yo lloraba, y yo lloraba Mas sabes lo que ha pasado, hoy que de mí te has enamorado Que ahora ya no me interesas, así que búscate otra presa No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, de nada me arrepiento y no creerás que miento Si hoy te digo que no No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, cuando yo te quería Para ti no existía No te vuelvo rico, amor, amor, así es el corazón Amor, amor, de nada me arrepiento y no creerás que miento Casi ya no puedo dormir de pensar que no me quieras Porque estoy tan triste en mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo, las dejaste para el recuerdo Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Esperaba verte venir junto con la primavera Casi ya no puedo dormir de pensar que no me quieras Porque estoy tan triste en mi amor Que aquella flor y tu voz Ahora entiendo, las dejaste para el recuerdo Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Ya han pasado dos diciembres Tú sabes que siempre te amaré Solo a ti Solo a ti Aquella flor guardé El diario de los dos Tu voz la llevaré Aquí en mi corazón Y dime amor, ¿por qué no vienes? Te miro y me das la espalda Total, ¿qué te puede importar? Lo que puedes estar pensando Si lo que quisiste Ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras, te quieres marchar Tan solo yo Tan solo yo Fui un gusto Que en esta noche Tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Me apuesta Mi apuesta era quererte La tuya Solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya Solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Ni sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Ha de jugar Y ese día sentirás Y en tu día sentirás Lo que es la soledad Eras tú mi dulce amigo El que muchas sueñan tener Compartimos tantas cosas Todos los juegos de la niñez Festejamos cumpleaños Festejamos cumpleaños Y empezamos a crecer Tú escuchabas mis problemas Los sabías comprender Querido amigo Querido amigo Nada puedo reprochar De que pueblo no es tu era amistad Querido amigo Es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Querido amigo Hoy debemos separarnos No soporto el dolor De ver que otra hay en tu vida Y comprender mi dulce amigo Que de ti me enamoré Cuando salía del colegio Una tarde Yo te vi Quise darte una sorpresa Y a tu lado Yo corrí Mas con una chica Tú estabas Alguien que lo distinguí Cuando vi Cuando vi Que la besabas Como tonta Yo huí Querido amigo Nada puedo reprochar De que pueblo no es tu era amistad Querido amigo Es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Querido amigo Hoy debemos separarnos No soporto el dolor De ver que otra hay en tu vida Y comprender Y comprender mi dulce amigo Que de ti me enamoré Querido amigo Nada puedo reprochar De que pueblo no es tu era amistad Querido amigo No es la culpa solo mía Por sentir por ti algo más Te tengo la casa cerrada Desde la calle hasta el interior Para que no pueda entrar Ni tu aroma Ni el sonido de tu voz Y si llegara a entrar ¿Qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo, por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Tú que ganaste con tanta mentira Tú que ganaste con tanta mentira Dímelo, dímelo, por favor 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 Hoy trataré de cerrar cada puerta, aunque quede rota la del corazón Y si llegara a entrar, ¿qué pasaría? Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato de cerrar cada puerta, no puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo, por favor, lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor, ¿por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería, tú que ganaste con tanta mentira Dímelo, dímelo, por favor, lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo, por favor, ¿por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería, lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta, aunque quede rota la del corazón Hola, ¿cómo estás? Qué linda te ves Te he extrañado tanto, hasta te lloré Cuéntame por qué te dejé partir Es que soy un loco que aún no sabe vivir No preguntes más, que yo no lo haré Con quien has estado, o a quien yo besé Lo importante hoy es que estoy aquí Y que ya no me iré, nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar ¿Y en tu casa? ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá, mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, ¿te gusta? Me encanta, además te cortaste el pelo Bueno, es que intenté un cambio complejo Pero quiero que me digas una cosa Realmente, ¿cómo te portaste? No preguntes más, que yo no lo haré Con quien has estado, o a quien yo besé Lo importante hoy es que estoy aquí Y que ya no me iré, nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño Recuerdo la lluvia Tocó a la ventana Y un suave murmullo oír Y en esa mañana De tierno capullo Dichos en tus brazos fui Era nuestro encuentro Te vi Tan contento Como lo iba a imaginar Que algún día te irías Porque a otros lugares Tenías Que regresar Que inmenso vacío Has dejado en mi alma Que haré para no llorar Extraño tu aliento Que en solo un momento En mi corazón grave Por eso he venido Hasta la montaña Espero Tu risa ver Aquí me acompañan Los bosques La nieve Mi fe en ti Vuelve a nacer Feliz no es duro encuentro Aún Aún yo lo siento Como lo iba a imaginar Que algún día te irías Porque a otros lugares Tenías Que regresar Que regresar Que en su vacío Has dejado en mi alma Que haré para no llorar Llorar Que no llegue tarde a casa Porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie Me quieres solo para ti Y criticas mis amigos Y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer Para verte feliz Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como a una niña No me dejas ser mujer No me dejas ser mujer Y yo sé qué es lo que tienes Solo celos Nada más Qué rara es Tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Tú eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No me lo vas a negar No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No me lo vas a negar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No, 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 no Si el soñar contigo es un pecado, amor ¿Quién me lo puede impedir? ¿Quién me lo puede quitar? Si estás dentro de mi alma Sé que no es posible, amor Poder contigo estar Estás tan lejos de mí Es como querer alcanzar una estrella en el cielo Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Y no te dejo de soñar En mis estudios no me puedo concentrar Aún despierta, no te dejo de pensar Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Para soñarte Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse No me vengas con reproches No me vayas a pedir Que te vea esta noche Porque yo no sé mentir Y tendría que decirte Que no quiero verte más Y que me estoy arreglando Pues con él yo quiero estar Ahora sé bien lo que quiero No me vas a convencer Ya dejé atrás los juegos Mal alumno, supe ser Fuiste tú, mi maestro Yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus enganinos Tratando de ser feliz Más no soy como tú eres Yo sí tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladrón Me robaste la inocencia Más conservo la ilusión Fuiste tú, mi maestro Yo tu ingenuo aprendiz Que aguantaba tus engaños Que aguantaba tus engaños Tratando de ser feliz Más no soy como tú eres Yo sí tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladrón Me robaste la inocencia Más conservo la ilusión Más conservo la ilusión Más conservo la ilusión Ah, 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 ah Ah, 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 ah El precio que me das por seguir a tu lado, devolviéndote mal por amor, es demasiado. Y ya no puedo hacer más de lo que ahora hago, no quieres entenderlo mi amor, yo no te amo. Yo te estoy haciendo heridas, heridas de verdad, cada vez que me miras y no quiero mirar. Heridas, abiertas sin piedad, cada vez que me pides otra oportunidad. Heridas, heridas nada más, cuando digo mentiras, ¿por qué no sufras más? Lo nuestro es así, hagamos lo que hagamos. Yo me siento culpable y tú, desesperado, pero no puedo hacer más de lo que ahora hago. No quieres entenderlo mi amor, yo no te amo, te estoy haciendo heridas, heridas de verdad. Cada vez que me miras y no quiero mirar. Heridas, heridas abiertas sin piedad, cada vez que me pides otra oportunidad. Heridas, heridas, heridas nada más, cuando digo mentiras, ¿por qué no sufras más? Heridas, heridas, heridas nada más, nada más. Heridas, heridas, heridas nada más. Mira, mira, es mejor que lo sepas de una vez, todo lo que ves cuando ya sabes, es fingido, es comedia, es una escena para ti. Mira, yo no quiero heridas, pero todos mis gemidos y demás son mentiras, son por miedo, son una farsa, un engaño, solo eso. Y todo lo que siento es lleno, en cada palmo de mi piel, en cada gesto de amor, en cada pelo. Lo único que siento es lleno, en cada verso que me das, y no lo puedo evitar, por más que intento, lo único que siento es lleno, y nada más. Mira, no quiero que pienses mal de mí, yo te soy completamente fiel. No lo dudes, no lo dudes, y te respeto, eso es aparte, corazón. Mira, mira, no te diré nada nunca más, tú vas a tenerme para ti, a tu lado, hasta siempre. Mira, mira, no te diré, pero es que no podía más, tenías que saber, mi amor, que todo lo que siento es lleno, en cada palmo de mi piel, en cada gesto de amor, en cada pelo. Lo único que siento es lleno, lo único que siento es lleno, en cada palmo de mi piel, en cada verso de amor, en cada pelo. Lo único que siento es lleno, en cada verso que me das, y no lo puedo evitar, por más que intento, lo único que siento es lleno, y nada más. 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 Yног pasado. Y nada más. Y nada más. Y allá más. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Entonces sin más problemas, por la única salida Saldré sin dejar ni rastro de tu vida Si quieres dejarme ya, no pongas la cara triste Que no hay nada que explicar, porque nada prometiste O sea que no te pienses, que por quedarme sin ti Voy a morir de tristeza, di lo que debas decir Cara a cara, fríamente Aguantando la mirada fijamente De frente, de verdad Luego amigos, luego nada Abríamente a la cara Aguantando fijamente la mirada Sin miedo, sin maldad Luego nada Luego gente Cara a cara Fríamente Aguantando la mirada fijamente De frente, de verdad Luego amigos Luego nada Aguantando la mirada Volver 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 Contigo No hay trucos Ni juegos De palabras Es que no encontré otra forma más sincera De decir Déjame volver Volver Contigo Contigo Yo no puedo soportar Serenamente Ni el futuro Ni el presente Sin ti Sin ti Déjame volver Volver Contigo Te lo pido Mordiéndome Los labios No me importa lo que pase Ni me importa el que dirán Seré 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 Lo que Me pidas Tú Amor Lo digo Muy de veras Haz conmigo Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Pero déjame Volver Volver Contigo Ya lo sé Ahora estás Con esa Pero todo el mundo Sabe Que no es nada Para ti Para ti Déjame volver Volver Contigo Y seré tu ruiseñor Amaestrado Siempre feliz A tu lado Amor Déjame volver Volver Contigo Y no dudes Jamás De mis palabras Yo te juro Por mi vida Que te amo Quieres Más Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que Me pidas Tú Amor Lo digo Muy de veras Haz conmigo lo que quieras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava O mujer Seré Tu amante O lo que tenga que ser Seré Lo que me pidas Tú Amor Lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina Esclava Esclava O mujer Pero déjame volver Volver Contigo 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 Pájaro herido Pájaro herido que lloras Pío Pío De verdad Tanto te hizo El amor Quien te lo iba a decir Quien te lo iba a decir Amigo mío Tú que fuiste siempre el rey El campeón Pájaro herido que lloras Pío Pío Te advertí No me provoques Por favor Por favor Mira Yo sé lo que soy Amigo mío Y te voy a destrozar El corazón Cruel amor Como nos miente almacen Sin motivo Sin piedad Sin compasión Sin compasión Créeme Aunque revientes Jamás te entregues A un águila Correón Pájaro herido que lloras, pío, pío ¿Quién me dijo? Vamos, niña, pruébalo Nunca debiste jugar, amigo mío Y jugaste, pobre, iluso, soñador Pájaro herido que lloras, pío, pío Te dejé venir conmigo, gran error Yo te invité a volar, amigo mío Tú quisiste ser mi dueño, mi señor Cruel amor, como nos miente Sin motivo, sin piedad, sin compasión Créeme, aunque revientes Jamás te entregues a un águila Corrión Cruel amor, como nos miente Sin motivo, sin piedad, sin compasión Créeme, aunque revientes Jamás te entregues a un águila Corrión Sé que es muy triste y doloroso Amigo mío, amigo mío Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente, he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Aunque he vivido junto a ti Mil alegrías Días y noches de placer y de pasión Aún olvido al que tanto amé un día Y es que ese hombre aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo, esa amargura y lágrimas Es una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún lo amo Cuando me dices tiernamente Que me amas Soy tan feliz que a veces puedo Hasta soñar Pero en mi mente aparece su fantasma Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Y aún lo amo Y su recuerdo, esa amargura Y lágrimas Es una pared que me separa De la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún Aún lo amo Aún lo amo Aún lo amo Aún lo amo El caso es que valió La pena Por lo bueno y por lo malo Corazón Fui feliz Pero ya sabes Pero ya sabes El amor es como es Amor Acuérdate de mí Sin ira Y si tienes que explicar Qué fue de mí Di que yo No era tu tipo Ni brillante Ni buena Ni digna De ti Y échame la culpa A mí De abandonar Nuestro camino Y no Échame la culpa A mí Si es que acaso No era bueno El amor que yo te di Échame la culpa Y échame la culpa A mí Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa A mí Por haberte dado tanto Por hacerme a tu modo Por decirte siempre a todo Que sí Acuérdate de mí Si quieres Cuando tengas un minuto Que perder Búrlate Si eso te gusta Que eso es parte del amor También Si un día de verdad Tú dudas De si no jugaste limpio Corazón Tú de mí No te preocupes Ni te inquieres Ni sufras Por cosas así Sí Y échame la culpa A mí De abandonar Nuestro camino Y no Échame la culpa A mí Si es que acaso No era bueno El amor que yo te di Y échame la culpa A mí Por no tomar Por no tomar Lo que no es mío Échame la culpa A mí Por no tomar Por haberte dado tanto por hacerme a tu modo y por decirte siempre a todos que sí. ¿Por qué me araña, me inquieta, me va? ¿Por qué despierta en mi cosas olvidadas ya? ¿Por qué ha llegado calando en mi piel? Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él. ¿Por qué me invade y me agita su voz? Y siento a esta escalofríos acercándonos porque hay respeto y ternura a la vez. Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él porque me gusta a morir, porque me gusta a morir. Me enciendo tan solo en pensarlo, me lleno, me exito, me exalto. No sé si podría aguantarlo si ahora lo hiciera con él. Porque me gusta a morir, porque me gusta a morir. Yo sé que sería increíble que podría pasar cualquier cosa. Tocar con mis manos la gloria si ahora lo hiciera con él. Porque me gusta a morir, porque me araña, me inquieta, me va. ¿Por qué despierta en mi cosas olvidadas ya? ¿Por qué ha llegado calando en mi piel? Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él. ¿Por qué me invade y me agita su voz? Y siento a esta escalofríos acercándonos Porque hay respeto y ternura a la vez. Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él. Porque me gusta a morir, porque me gusta a morir. Me siento tan solo en pensarlo, me lleno, me exito, me exalto. No sé si podría aguantarlo si ahora lo hiciera con él. Porque me gusta a morir, porque me gusta a morir. Me siento tan solo en pensarlo, me lleno, me exito y me exalto. No sé si podría aguantarlo si ahora lo hiciera con él. Porque me gusta a morir. Ahora que lograste tu capricho, ¿qué más quieres? Tanta falta te hacía, pues servido estás. Seguro que te sientes de verdad el rey del mundo. Menta, fresa, ¿a qué te supo mi amor? Fui demasiado fácil para ti. Fui demasiado ilusa, intenté casarte y fui demasiado fácil para ti. Amor, goza de tu triunfo y presume de que fui demasiado fácil para ti. Así que estaba solo en este mundo, que inocente. ¿Quién te enseñó ese truco? Lo aprendiste bien. Y ahora que ganaste el primer premio, ¿qué se siente? Pena, dicha, y dime, te hice feliz. Fui demasiado fácil para ti. Fui demasiado ilusa, intenté casarte y fui demasiado fácil para ti. Amor, goza de tu triunfo. Amor, goza de tu triunfo, presume de que fui demasiado fácil para ti. Fui demasiado ilusa, intenté casarte y fui demasiado fácil para ti. Fui demasiado fácil para ti. Fui demasiado ilusa, intenté casarte y fui demasiado fácil para ti. Fui demasiado feliz. Amor, goza de tu triunfo. Júrame que aunque el tiempo pase, estarás aquí Que aunque los años marquen nuestros rostros, seguirás aquí Pues como el viento barre con las hojas, nuestras cosas Serán solo recuerdos que atesoran el corazón Júrame que a pesar de todo Pensarás en mí Si por casualidades del destino No estuviera aquí Para besar como cada mañana en tus labios Que tantas veces me dijeran cosas del amor Para poder meterme entre tus brazos Para mirar tus ojos ante la vez Para poder decirte como te amo Júrame Para besar como cada mañana en tus labios Que tantas veces me dijeron cosas de amor Para que tú adivines en mis ojos Que fuiste lo mejor que yo viví Para poder decirte como te amo Júrame 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 No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? Mataste la esperanza que hubo en mí ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? ¿Y prefiere perdonarte tu traición? ¿Y pensar que en mi vida fuiste flama? Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo dime entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui A esa extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Florín Que en querida de amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reino del mar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan Que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanquío Y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejada de ti Puerto Rico del alma Adiós 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 Corín Que en querida Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del mar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Adiós 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 Si Dios Si Dios Me quita la vida Antes que a ti Le voy a pedir Le voy a pedir Que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Para evitar Que pueda entrar Otro querer Otro querer Dos pasos Pues si otros brazos Te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura Me confiesas Que cuando me besas Que cuando me besas Eres tan mío Como la playa Del mar Si Dios Me quita la vida Antes que a ti Voy a pedir Voy a pedir Ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos Te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Si Dios Me quita la vida Antes que a ti He sabido que te amaba Cuando he visto Que tardabas en llegar Y sentí desvanecer Mi indiferencia Al temer que no volvieses Nunca más He sabido que te amaba He sabido que te amaba Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablas del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde Para que me vuelva atrás Para que me vuelva atrás Quise ser indiferente Un instante Lo sé Lo sé Que no podré dejar de amarte Recordaba que te amaba Recordaba que hace pocos días Decía mis amigos Decía mis amigos No creo en el amor Y no quiero tener más ilusiones Ver cómo se burlan Si hablas del amor Del amor Del amor He sabido que te amaba Pero es tarde Para que me vuelva atrás Quise ser indiferente Un instante Pero sé Que no podré dejar de amarte Si hablas de amarte Me recordarás, me recordarás porque me has querido Cuando ya esté ausente sentirás la angustia de haberme perdido Y gentes extrañas vendrán a tu vida, te hablarán de amor Te haré mucha falta porque en otros brazos no hallarás calor Me recordarás, me recordarás porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca Me recordarás, me recordarás Porque te he querido Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Si al pasar el tiempo un nuevo cariño a tu puerta toca Me recordarás, me recordarás besando otra boca Y vas a sufrir al reconocer lo fiel que yo he sido Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Hechas tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece hermir Una pena de amor, una tristeza Lleva al sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Hechas tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir ¡Suscríbete al canal! Una pena de amor, una tristeza Lleva al sambo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece renacen las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Hechas tristón canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir ¡Suscríbete al canal! Porque nadie que me fallaste Porque nadie que me fallaste Porque nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie que me fallaste Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile al que te pregunte Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí Échame a mí la culpa De lo que pasa Cúbrete tú Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo Y allá en el otro mundo Que en vez de infierno En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Llena estoy de razón Llena estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Llena estoy de razones pa' despreciarte Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Aunque sigas viviendo para mí ya estás muerto Aunque llegues tocando insistente a mi puerta De lo poco que tengo te daré una limosna Como a cualquier mendigo pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado, hoy me toca reír Aunque sigas viviendo ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado, hoy me toca reír Aunque sigas viviendo ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar no me habrías de buscar si tuvieras vergüenza Que te deje yo quedar Si te estoy queriendo tanto En tus ojos hay dulzura En tus ojos hay dulzura Y en tus besos la ternura que me llena de ilusión Me aconsejan sin razón Que ya deje de quererte Que no tienes corazón Y que un día sin compasión Con engaños tú te irás Con engaños tú te irás Que te deje yo quedar Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo Que va Me critican por ardor Con tus besos viviré En un mundo de ilusiones En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que te deje yo Que va Es que envidia nuestro amor Que haga caso yo Que haga caso yo Me critican por ardor Por tus besos viviré En un mundo de ilusiones Latirán dos corazones Bajo un cielo de ilusiones Cobijando nuestro amor Que ב�inos Que te deje yo Que va Que va